Anfitriones, los organizadores, están con casaca de color celeste. Mucho, holazo. La verdad es que no tuvimos el tiempo correspondiente para poder recabar la nómina de los jugadores, pero ya va al frente la comparsa Despechados, quien está ganando por un tanto contra cero. Acaba de empatar también la comparsa Creadazos, uno a uno del partido, le encuentro Creadazos uno, Despechados uno. Es una transmisión de Radio El Cacique, la voz de los gorgotokis, que se encuentra en este escenario deportivo, como es un coliseo de la aldea Padre Alfredo de Santa Cruz de la Sierra, llevando delante el campeonato intercomparse. Gracias a nuestro amigo Ronald Gutiñano, que también está haciendo la transmisión de allá en España. Está una transmisión de Radio El Cacique, la voz de los gorgotokis, que hace posible para que las personas que no puedan llegar hasta el coliseo del padre Alfredo, de la aldea Padre Alfredo, acá en Santa Cruz de la Sierra, pueden vivirlo en sus hogares también, ¿no? Nuevo gol de la comparsa Despechados dos, Creadazos uno. El jugador de la casaca número seis, quien hace finalmente al marcador, y se pide el minuto para que haga un poquito de aire, rehidratación también, como lo ven ustedes. Está una transmisión de Radio El Cacique, la voz de los gorgotokis, para que todos los residentes o de Sanos, que se encuentran en San José de Chiquito, que se encuentran en San Pedro de la Sierra, como también los que se encuentran del... nuevamente, la comparsa Creadazos en pata del marcador, y sigue como al comienzo este encuentro, dos. Ojalá que esta Lidia también llegue a San José de Chiquito, todavía hay que allá nuestros compoblanos también están visitando con bastante... con bastante urgencia aún una Lidia. Nuevamente, en la comparsa Despechados, se adelanta en el marcador, este jugador con la casaca número seis, es el que está haciendo dos goles, y está poniendo al frente en el marcador la comparsa Despechados, y que por el momento está llevándose la victoria, con bastante nivel, vamos a ver en este campeonato muchas figuras, muchas figuras del fútbol. Gol de la comparsa Despechados, cuatro tantos para los Despechados, dos para los Creadazos, y esa es, de esa forma es que se va desarrollando este campeonato, acá en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, era en el Coliseo del Padre Alfredo, Aldea Padre Alfredo. Ya la gente viene apostándose, como ustedes ven, los residentes de Gonzalo siempre hemos sido amantes del deporte, y siempre hemos estado asistiendo, me acuerdo cuando se jugaba el campeonato reciente de Gonzalo, que no era la Intercomparsa, cuando estábamos descuenta en el marcador, la comparsa Creadazos, cuatro para los Despechados, tres para los Creadazos, sin despeinarse, calidad de gol, bueno, aumenta el marcador para la comparsa Despechados, Despechados cinco, Creadazos tres, sigue al frente del marcador, sigue al frente del partido, la comparsa organizadora, interesante en cambio. El jugador Uarte, remata, y contiene el defensor, Ramiro frente al arquero, pero al arquero le ganan el mano a mano, y ponen en actividad nuevamente el balón, para hacer el ataque correspondiente, en los Creadazos, para poder descontar en el marcador, y descuenta, lo logra, le da un fulminante ataque, el número cinco, lo deja en el suelo al arquero, y descuenta en el marcador, cinco para los Despechados, cuatro para los Creadazos, hay que hacer los goles jóvenes, porque el que no los hace, los toma, y luego le da un saque del arquero, parece que me escuchó en el relato, saque que es peinado prácticamente, por el jugador Ramiro Medina, y que hace el quinto tanto, para los Creadazos, perdón, para los Despechados, Despechados cinco, seis, mejor dicho, Despechados, seis, Creadazos cuatro, seis a cuatro del marcador, Ramiro nuevamente, anota el marcador, siete para los Despechados, cuatro, cuatro para los Creadazos, no van a abastecer, para poder agregar a tantos fanáticos del deporte, los afijanos siempre hemos sido así, amantes del deporte, para poder, a jaque del equipo, de los Despechados, misil, en la pierna izquierda, el jugador, de los Despechados, saca y, logra aumentar el marcador, Despechados ocho, Creadazos cuatro, nuevamente aumenta el marcador, la verdad que la zumba, de este jugador, potente, hace recuerdo a nuestro amigo, Roberto Pérez, número treinta, Rivera, es quien está haciendo las suyas, con su zurda mortal, quien, ha batido, en más de, dos ocasiones, al arquero, de la comparsa, los Creadazos, los Creadazos, los Creadazos, remata hacia el arco, pero, desviado, Rivera nuevamente, con el balón, luego de un saque el arquero, otro Creadazo potente, que aumenta el marcador, que permite aumentarle, el marcador, en este encuentro, a la comparsa, despechado, despechado, diez, Creadazos cuatro, saludos, queridos amigos, que están siguiendo, la transmisión, de Radio El Cacique, la obra de Borotot, de este partido inaugural, del campeonato de intercomparsas, de San José Chiquito, que se desarrolla, aquí en Sotagrú, en la sierra, en el coliseo, de la aldea, padre Alfredo, aumenta el marcador, la comparsa Creadazos, cinco para Creadazos, diez para, despechado, una para la parte, derecha, del escenario deportivo, Rivero, Jorge Rivero, frente al arquero, combina con, Amiro Marina, y el chapulín, en Rivero, quien concretiza el gol, el número once, para su equipo, para lo despechado, despechado, once, Creadazos, cinco.